Proclamarse reinas del mundo como Rose y Jack en la película es fácil sobre la proa del Titanic, siempre y cuando no haya un iceberg cerca, claro. Jugar contra Alemania siempre es un reto, sea en el momento de la temporada que sea, sea en el campeonato que sea, hace que las chicas saquen lo mejor de ellas. Para que la singladura de España en este europeo femenino sub-19 no encalle ante el bloque de hielo alemán, las internacionales han preparado a conciencia un duelo que puede acercar a las nuestras al buen puerto de semifinales con pasaporte incluido a la Copa del Mundo. Nosotras siempre queremos que nos toque la fase de grupos porque nos encanta enfrentarnos contra ellas por lo duras que son y por lo alto que te lo ponen y es lo que queremos nosotras. Y como trasatlánticos más grandes se hundieron, jugadores y cuerpo técnico han aprovechado para visitar el museo dedicado al Titanic en Belfast la víspera de chocar con la Armada Germán al completo. Tras conocer el triste destino del barco más famoso del mundo, la selección viajará durante la mañana del viernes de Belfast a Portadaun. Allí aguarda Alemania y ganarle a las seis veces campeona de Europa sub-19 femenina se antoja una hazaña verdaderamente titánica.